El segmento de deportes en de latinos está a ir a ustedes por McDonald's. Me encanta. Y ya vamos a hablar de la Copa Univisión, pero antes tenemos que darle un rápido vistazo a la cartelera deportiva en la región, porque el miércoles a las 6 y 30, el equipo de Adrenalina, este gran proyecto de fútbol que se sigue llevando a cabo y desarrollando en el sur oeste de Florida, tendrá un partido contra el Floridians Fútbol Club, así que será el miércoles a las 6 y 30, fútbol masculino. Ahora sí, vamos con la Copa Univisión. La Copa Univisión es presentada por Arias Lofair. Y la décima fecha de la Copa Univisión se llevó a cabo en los campos de La Bell el fin de semana, así que fue una excelente jornada. Estos campos de La Bell son increíbles para el fútbol y allí estuvieron los más pequeños, las futuras estrellas, jugando al fútbol en el suroeste de Florida. Y aquí ven parte de la acción de esta colorida jornada, donde se terminaron de definir lo que son los líderes goleadores de sus categorías, así como también a los mejores porteros o guardametas de la Copa Univisión. Escuchemos algunas de las reacciones y por supuesto también al comité organizador sobre la próxima fecha. Aquí estamos en la Copa Univisión tratando de apoyar a nuestro equipo con la familia, los niños, los amigos, pasándola bien aquí un buen rato, lo mejor de lo mejor. Dentro de ocho días nos vamos a la ciudad de Cluston a jugar las semifinales, donde ya sabremos quiénes están participando en la recta final del torneo. Así que ya lo saben, en Cluston será la cita este sábado, donde estarán entonces llevándose a cabo las semifinales. Se carga de emoción la Copa Univisión. Llegamos por ahora a los deportes, vamos con cámara de acción. El segmento de deportes en de latinos fue traído a ustedes por McDonald's. ¡Me encanta!